Y tú te vas Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo, a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que te di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo me quedo entre la nada Donde quedan las palabras Y el amor que me curabas Y tú te vas Es que te he fallado, dime cómo y cuándo ha sido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como si nada Así como yo te puedo amar Y el amor que me curabas Y tú te vas Oh 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 Gracias por ver el video